Muchas veces vamos a hacer un trámite al municipio y decimos, no sé, X trámite, ya, vamos a buscar la documentación. Pero la documentación está en papel y hay que buscarla. Y no es la única documentación que hay en el interior del municipio. La idea es poder tener trazabilidad, es poder tener conocimiento de dónde exactamente están los documentos y son algunos de los beneficios que tiene, obviamente, esta ley que, insisto, se tiene que implementar para el 2026 de manera gradual. En ese sentido, en la región de la Araucanía, es la Universidad de la Frontera la que va a trabajar mano a mano con los distintos municipios, los 32 municipios de nuestra región, para poder llevar adelante la implementación de esta ley con distintas etapas y con dos institutos que van a estar a cargo de llevar adelante este trabajo. Se trata del Instituto de Desarrollo Local y Regional, el IDER, además del Instituto de Informática Educativa. Son dos institutos de la Universidad de la Frontera que van a llevar adelante esta misión de implementar la ley. ¿Y en qué sentido? Primero, en un tema operacional, es decir, colaborar con aquellos municipios que quizás no cuentan con los recursos para generar este tipo de instancias y avanzar en programas alternativas que permiten llevar adelante todo lo digital, todo a lo digital en el mundo municipal. Escuchemos al vicerector de investigación y posgrado de la Universidad de la Frontera, a Rodrigo Navia, que nos da más detalles. Este es un proyecto muy importante para la Universidad de la Frontera, en el sentido de que es una colaboración, en este caso, pública-pública, entre una universidad estatal, por cierto, a nivel central, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, a través de su división de gobierno digital, y los 32 municipios de la Araucanía, que serán, de alguna manera, partícipes de este proyecto de transformación digital. Hay dos ámbitos de trabajo en este proyecto. El primer ámbito es lograr que cinco plataformas, que van a ser las que se van a instalar en los municipios, estén instaladas de aquí a un plazo de cinco meses, ¿no es cierto?, operativas. Entonces, el primer trabajo es un trabajo técnico, asociado a la instalación de cinco plataformas digitales para apoyar la digitalización de los procesos administrativos de las 32 municipalidades. Y el otro trabajo paralelo es el trabajo de gestión del cambio, ¿no es cierto?, generar capacidades, generar talleres para que las municipalidades se apropien de estas nuevas tecnologías y puedan avanzar en un desarrollo futuro lo más rápido posible. Una situación importante que hay que aclarar, Miguel Ángel, no es que se van a digitalizar todos los documentos que se han realizado en un municipio, sino que es desde la implementación de la ley en adelante. Pero si una persona va a hacer un trámite y necesita algún documento que esté realizado anteriormente, ahí se va a digitalizar y va a quedar también en el sistema, además del papel. Tampoco exime la utilización del papel. ¿En qué sentido? En que si el municipio decide que puede utilizar los dos canales, el digital y el de papel, y así tener un respaldo de lo que se está haciendo, se va a poder hacer, no hay impedimento al respecto, pero la idea es optimizar los recursos humanos, también el tiempo de las personas que van a hacer trámites a los distintos espacios. Entonces, escuchemos al coordinador de la división de gobierno digital, Randall Lederman, quien nos da más detalles respecto a estos puntos. Bueno, nos referimos a cómo lograr que los municipios, con la ayuda de la universidad, avancen en su transformación digital, que significa dos cosas. Uno es el cumplimiento de una ley, una ley que tiene desde el 2019 hasta el 2027, una fase de implementación gradual que hay que ir cumpliendo, que es cumplimiento normativo solamente, pero que en realidad el segundo pilar que es el importante es que esto permite dar una mucho mejor atención de los servicios a las personas, a las empresas, en servicios con calidad, con equidad, con transparencia, siendo efectivo, con menores tiempos de tramitación, que permite a las personas recuperar su tiempo y a los municipios ser más efectivos, más eficientes. Ser más eficientes también es parte de lo que se busca mejorar con la implementación de esta nueva ley. Ahora, Miguel Ángel, la pregunta cae de cajón. ¿Cómo lo están tomando las municipalidades de la región de la Araucanía? Hay una que ya comenzó a avanzar y espera implementar todo el próximo año, el 2025, es decir, adelantarse a los plazos establecidos por la ley para ir también aprovechando de corregir cualquier circunstancia que se pueda generar. De hecho, ya crearon la unidad digital, nos referimos al municipio de Purén. Escuchemos al alcalde de la comuna de Purén, Jorge Rivera, que nos explica cómo están llevando adelante esta situación. Efectivamente, yo creo que es importantísimo esta acción que se está llevando adelante por parte de la Secretaría General de Gobierno en conjunto con la Universidad de la Frontera y esta alianza con los municipios. La I-21-180 nos mandata la digitalización, por cuanto creo que es importante cuando los líderes, no solamente alcaldes, administradores, directivos, los encargados de esta área, somos proactivos, entendiendo que de esta manera también acercamos el municipio a la comunidad. Nosotros ya partimos desde hace un tiempo y nos pusimos, nos autoimpusimos una meta al 2025. Esto, ¿qué nos significa a nosotros el hecho de tener también un margen ahí? Podemos cometer errores, sin embargo, al 2026, cuando es ley de la República y que entra en plena vigencia, que nosotros tenemos ese tiempo para hacer cualquier ajuste que podamos hacer como municipio. Aprovechar de corregir errores, cierto Miguel Ángel, avanzan las tecnologías, avanzan los tiempos y hay que modernizar también el sistema que se aplica a los distintos municipios de nuestra región. Por eso, esta transformación digital de las municipalidades de la región de la Araucanía, de las 32 comunas que están en pleno proceso y que se da con esta alianza público-público, como decía muy bien el vicerector de investigación y posgrado de la Universidad de la Frontera, Rodrigo Naya, trabajo que se da en conjunto y en el que la Universidad de la Frontera es un pilar clave para el desarrollo de esta ley que se está implementando. Sí, la verdad es que cuando uno advierte este paso importante en los servicios municipales digitalizados, uno piensa no solo en Temuco, uno piensa en las comunas más apartadas. Por ejemplo, Lonquimay, que es la comuna más extensa que tiene la región de la Araucanía, en donde se acerca el municipio a sus vecinos de manera espectacular. Mi punto es acá, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, la condición de señal, Carlos, de contar con la herramienta que permita iluminar a toda la región adecuadamente para que la conexión, la intención que tiene el municipio de extender su servicio a un vecino a través de un teléfono o un computador, se pueda generar. Ese también es otro punto que hay que tener en cuenta. Es parte también del trabajo que se está realizando en materia de conectividad, Miguel Ángel, no es solo digitalizar el asunto, o sea, son varias etapas, como lo decía muy bien el vicerector, que se tienen que ir cumpliendo para poder llegar a dos años más con el sistema que se busca implementar en toda la región de la Araucanía. Muy bien, claro que tiene que ir una cosa emparejada, del caso contrario, todo el esfuerzo que se está haciendo en este aporte público-público, en definitiva, si es que no se tiene esa red adecuada, poco va a servir. Y la verdad es que esto es fundamental en regiones como la Araucanía, donde tenemos mucho sector rural, donde la municipalidad necesariamente tiene que llegar y donde hay vecinos que, en definitiva, que han postergado de beneficios, de servicios, de muchos trámites, porque les complica en el invierno salir, hay problemas de camino, es todo un tema que con esto se va a simplificar muy, muy claramente, Carlos.